¿Qué tal mi gente? Por aquí les saluda Gabo Parisi, quiero mandar un saludo y un abrazo muy especial a mis amigos de MSC Noticias para Venezuela y Latinoamérica, se les quiere mucho y se los invito a escuchar mi nuevo tema, Miñeca, Escritura y Parrujo, aquí en las oficinas de RG Music, si les quiere.